En el año 2014, dos veces fue inaugurado el edificio conocido como Casa del Adulto Mayor. La primera el 6 de abril, durante la administración del exalcalde Jorge Duque. La segunda vez se lo hizo el 30 de octubre por parte del alcalde José Miguel Uyska. Sin embargo, aún falta concluir. Los pasamanos de las gradas y las rampas aún no han sido colocados y representan peligro. Se aspira a que en las próximas semanas estén listos. En este espacio, desde el 13 de abril, arrancó el proyecto conjunto entre el MIES y el municipio de Girón, que cuenta con financiamiento para el año 2014. El Ministerio de Inclusión Económica y Social nos está ayudando al año con 19.111 dólares y mientras tanto la contraparte del municipio estamos más o menos entre los 28.217. Todo este rubro es invertido aquí en el centro, en la alimentación, en los talleres, más desde la alimentación y también el personal del Centro Integral de Atención Social. Está muy bonito, muy bonito. Está por un lugar que se viene a hacer, a trabajar, a hacer alguna actividad y ya como no hay que ir al campo a trabajar. Al momento se elabora en la modalidad diurna. La modalidad diurna del Ministerio de Inclusión Económica y Social funciona en que nosotros tenemos que trabajar con el adulto mayor de lunes a viernes, mínimo de seis horas y máximo de ocho horas al día. La alimentación va a ser en un refrigerio en la mañana, el almuerzo y un refrigerio en la tarde todos los días. Todos los días adultos mayores tienen actividades distintas. Aquí lo que hacemos es unos manualitos, unos dibujos, vuelta que nos dan la comidita y así pasamos divertidos, nos hacen unos bailes, una terapia, la terapia y eso nomás. ¿Usted viene todos los días? Yo vengo, yo vengo cuando puedo, dejando un día, vengo dos días enseguida. Las actividades que nosotros realizamos con los adultos mayores son actividades de talleres de manualidad, talleres de cultivos, talleres de pintura, talleres de canto, talleres de cocina. También les ayudamos, algunos de los adultos mayores no saben leer ni escribir, estamos tratando de ayudar también a alfabetización. Desde las ocho hasta las tres, no, hasta las doce. Sí. ¿Y reciben alimentación también aquí? También, que Dios le pague, nos dan alimentación. Así cuando hay que hacer el pan, también venimos a hacer, como que aprendemos también, como, bueno, yo ya tengo 78 años. Quienes lo requieren, reciben también terapia física. Para ello, la profesional encargada cumple horario de lunes a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde. Por el momento, el servicio es direccionado solo a los asistentes a la unidad. Esta área ha implementado su equipo con las donaciones últimamente entregadas por la exreina de Girón. Llevo en casa a las ocho y media de arriba de San Jerónimo, aquí a casi a las nueve estoy llegando para hacer la rehabilitación, que me tocó estas dos semanas. Estos equipos pertenecían a la unidad básica de rehabilitación, la cual estaba hecho cargo a Acción Social Municipal. Entonces, esos equipos se trajeron. Y también ahora estamos con una donación que hizo la exreina de algunos equipos que necesitábamos. Entonces, yo podría decir que estamos equipados para atender a pacientes de aquí y pacientes de fuera. El número de asistentes es rotativo durante la semana. Nosotros tenemos un promedio de 38 personas adultas mayores. Claro que todas las 38 no vienen en el mismo día. Algunos vienen los días lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Pero tenemos en total de 38. Varios de los asistentes a este nuevo espacio anteriormente formaban parte de la Asociación San Juan Bautista, que se mantiene en la Casa Pastoral. Sí, son dos asociaciones bien diferentes. Bueno, la Asociación San Juan Bautista tiene funcionamiento allá en la Vicaría. Ellos se encuentran los días viernes. Mientras tanto, que nosotros aquí en el centro somos de lunes a viernes. Son completamente dos cosas diferentes. Que se desunir, no quieren venir de ellos acá. Porque ya la Gabrielita nos dijo que vengamos acá, que acá estaba todo preparado para nosotros, que esta casa que había hecho el presidente José Miguel Luzco, cuando fue padre, él hizo esto. A este sitio acuden personas que se movilizan por su propia cuenta. Pero existe un gran número que no pueden hacerlo y que requieren de mucha ayuda. Sí, hay bastantes, pero no quieren venir porque nos dicen que después que nos van a sacar de nosotros a las familias, que ya hay algunos como que son de... Uno hay que... ya no puede andar, nada. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos muchas cosas como empezar a pensar en el futuro del adulto mayor para que este centro no solo sea diurno, sino también puede ser residencial. Porque si hay adultos mayores que realmente necesitan el servicio residencial, hay muchas personas que han venido preguntando y lamentablemente nosotros ahorita no tenemos el presupuesto para poder darles la modalidad de residencial aquí en el centro. El proyecto en la actualidad emplea a tres personas, pero existe un grupo de voluntarios que brindan su contingente. Nosotros estamos trabajando tres personas por parte del municipio, por parte del proyecto con el MIES, que sería Lourdes Ordóñez, de fisioterapia. Próximamente estaremos teniendo una psicóloga en las próximas semanas y mi persona. Pero mientras tanto, nosotros también estamos trabajando con personas de voluntariado. Estas personas serían el señor Marcelo Riera, señora Magali Vallejo, el señor Fausto Chapa, la señorita Cecilia Mendía Andrade, el señor Giovanni Arce y la señora Luz Mela, que nos ayudan en diferentes actividades aquí en el centro. Esto es una ayuda voluntaria de parte de nosotros, de los que colaboramos aquí en este centro. Lo hacemos realmente por el amor al prójimo y porque creo que algún día también vamos a necesitar nosotros también la ayuda de alguien. Entonces, esos son los motivos.